La historia de cómo lo hizo te pondrá a suspirar Antonio Santana y es Ineda Ponte Foto, cortesía a Antonio Santana. Hemos conocido a Antonio Santana por su simpatía, profesionalismo, espontaneidad y guapura. De verlo en Reto 4 Elementos por Univisión, o como presentador de Un Nuevo Día en Telemundo, pero lo que hasta ahora había mantenido en secreto era su costado romántico. Y vaya que lo tiene. Días pasados nos sorprendió anunciando que se había comprometido con su novia desde hace un poco más de cuatro años, la también actriz, es Ineda Ponte, a quien veremos pronto en la serie de Nicky ya. Pero lo que no sabíamos era la historia detrás de esta entrega de Anillo, en un lugar tan romántico como París. En exclusiva hablamos con el actor y animador de uno de los momentos que tanto esperó, al punto que aún siendo español, y habiéndose criado tan cerca de Francia, evitó conocer a la ciudad luz porque quería guardarlo para un momento como este. No conocía París, soy un poquito romántico y siempre lo había guardado para ese momento especial y no había querido ir, por eso quise que fuera allí. Subimos arribita de todo de la torre Eiffel, y le di una cajita que compre que decía, a nuestra aventura, comienza contándonos Antonio. Antonio Santana y Esineda Ponte lo que siguió fue toda una ternura, Santana le hizo creer que se la habían dado de regalo antes de subir, y se la entregó a Esineda. Abrió la caja y en la parte derecha había una foto nuestra con nuestra perrita, y a la izquierda decía, quieres casarte conmigo, nos relata el presentador español que dice que al ver en Anillo su ahora prometida no pudo evitar ponerse a llorar. Me dijo que si dos veces, explica a un emocionado Santana, estamos súper contentos y súper ilusionados, explica Antonio que se declara perdidamente enamorado de la actriz puertorriqueña. Pero, ¿qué dice ella? Dije sí, desde niña siempre soñé con el momento perfecto, después de ver tantas veces las típicas películas de amor donde la torre Eiffel era cómplice de ese momento especial. Tuve mi momento. No con el Príncipe Azul, ese solo existe en Disney, sino con mi Príncipe Real, él lo hizo realidad, te amo, escribió Esineda Ponte en su cuenta de Instagram. Punto. Sobre. La fecha de la boda, aunque aún no la tienen cuadrada, es posible que sea recién en el 2020 porque ambos tienen compromisos laborales en países diferentes para el 2019. ¡Gracias!